Bueno, en este caso nos van a comentar sobre esta sesión extraordinaria que se dio en el día de ayer por la noche. Bueno, cuéntenme un poco de los puntos que se trataron y cuáles fueron los más importantes. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, fue una sesión extraordinaria para darle ingreso a tres expedientes. Uno es uno de baché y pavimentación de varias arterias de la ciudad, con una oferta única de la empresa Luciano. Otro que se trató sobre tablas es el acceso a Verdier, la pavimentación del acceso a Verdier, también con oferta única de la empresa Luciano. Y entró también la rendición de cuentas. Bueno, nosotros desde el bloque no estábamos convencidos de que se trate sobre tablas este proyecto porque encontrábamos diversos cuestionamientos. Al leerlos es un proyecto de más de 800 fojas, un expediente de más de 800 fojas. Y al darle lectura encontramos varios cuestionamientos que no nos fueron respondidos por las áreas ni por ninguna persona del Ejecutivo o del Legislativo. Entonces, lo que pedíamos era tener un plazo más de análisis para poder después tratarlo en la próxima sesión. ¿Y se les otorgó ese plazo? No, no, no. Por supuesto que no. Se votó sobre tablas. Nosotros de todas maneras acompañamos porque no nos vamos a oponer al progreso de la ciudad y hay alguna obra que se está pidiendo hace mucho tiempo y afecta a mucha gente. Entonces, acompañamos. Pero seguimos teniendo los cuestionamientos. Totalmente. Bueno, Rodrigo, también por ejemplo sabemos que uno de los temas, como bien dice Fernando, son a veces temas que uno no puede decir, bueno, no quiero que se haga bacheo o que se hagan mejoras en la ciudad. Con respecto también al presupuesto o a lo que se está hablando que es el camino a verdear. ¿Qué es un camino que ya se ha prometido varias veces, se ha hablado muchísimas veces, muchísimas veces se ha pedido un presupuesto? Bueno, ¿en qué condiciones o qué pasa actualmente con eso? Sí, gracias. Bueno, vamos a los números, que por ahí se entiende un poco más claro con los números. Este proceso de licitación empieza con un convenio con vialidad en enero del 2022. El Intendente Alessandro, el 25 de enero del 2022, anuncia que al día siguiente va a firmar un convenio y así lo hace el 26 de enero con vialidad nacional por 270 millones de pesos para el acceso a verdear. O sea, arrancamos con 270 millones. Enero del 2022, febrero del 2022, hace un informe del sector de obras públicas de la municipalidad y dice, por ajuste en la métrica, en las construcciones y en varios sistemas, logramos que de los 270 millones, tener un presupuesto oficial de 242 millones. Y con ese presupuesto oficial se hace la primera licitación, o sea que partimos de 242 millones. La primera licitación en julio queda desierta. Un mes después, en agosto, se hace el segundo llamado a licitación, que fue el que se terminó votando a favor ayer. Y aclaro, ¿por qué llega la licitación acá? Porque hay un solo oferente. Si no, las licitaciones nunca pasan por el Consejo Deliberante, porque la responsabilidad de controlar todos estos pliegos y que se dé cumplimiento, por ejemplo, a que la empresa demuestre garantías, que tiene garantías financieras para encargar la obra, lo tiene que controlar el Ejecutivo. Bueno, julio 2022 queda desierta la licitación por 242 millones. Un mes después, segunda licitación, se presenta Luciano. La de la Ruta 32, la misma empresa, esa. El presupuesto oficial se ajusta de aquellos 242 millones a 379 millones. La empresa ofrece 619 millones, muy superior a los 379 millones que la municipalidad fijó como presupuesto oficial. Desde el municipio se le pide que hagan un ajuste, porque estaban muy excedidos, la empresa hace un ajuste y oferta 545 millones. Que sigue bastante arriba de lo que se fue fijado anteriormente. Sigue un 125% arriba del original, que era de 242 millones. Por eso nosotros decíamos, bueno, si el primer presupuesto de 242 millones era de febrero, ¿cómo tenemos un incremento de 125% hasta agosto? O sea, en pocos meses. Bueno, desde el oficialismo lo explicarán ellos, tenemos los argumentos de ellos acá, básicamente se echaban la culpa a sí mismos, que era el gobierno nacional, porque era la renuncia de Guzmán, la inflación, las paritarias, bueno, todos problemas que surgen del descalabro económico que tiene el país. Aún así, ese 125% de aumento es muy superior a la inflación. Ah, a la devaluación también le echaban la culpa, o lo ponían como motivo. Comparemos, 125% más se va a pagar. Nosotros no decimos que esté mal, pero no nos quedaron claras las explicaciones, porque si el argumento era la inflación, en ese periodo, cualquiera lo puede averiguar en calculadorainflacion.com, en internet, desde diciembre del 2021 a agosto, 51,84% de inflación acumulada, contra 125% de aumento. Después nos decían la devaluación, y la renuncia de Guzmán la ataban a la devaluación. Guzmán renuncia al 2 del 7 del 2022. Aparentemente ellos usan el dólar blue, uno que dicen que es ilegal, que fue el que se disparó en ese momento. Pero tomemos todo el periodo, dólar blue, desde enero del 2022 a agosto, cuando ellos dicen fue por el dólar blue, el dólar blue subió 41%, en esos meses que el presupuesto subió 125%. El dólar oficial, que es el que se usa legalmente, subió 35%. Entonces, si los argumentos son la inflación y la devaluación, bueno, la inflación fue un 50%, vamos a redondear, y la devaluación en el peor de los casos, que era el dólar blue, 40%. Entonces, no nos cerraban las explicaciones, más allá después de cuestiones técnicas y fechas que decían, lo tomamos desde mayo de 2022, entonces desde mayo de 2022 hasta agosto hubo ajustes, pero de mayo de 2022 a agosto, en menos meses, por supuesto que hubo mucha menos inflación que la que yo te mencioné. Teníamos varias dudas, y lo que queríamos recalcar ayer, y creo que me van a corregir ellos si me equivoco, otro tema importante que recalcamos, porque no es la primera vez que pasa, que estos expedientes con cerca de 900 fojas, o en otros casos menos, pero expedientes muy complejos, con muchas cuestiones técnicas que hay que consultar a terceros, y no es fácil, tener que encontrar un ingeniero que se ponga a leer 900 hojas, gente que tiene su trabajo privado. Bueno, ¿qué pasó? Esta licitación es de agosto del 2022, hay una serie de pasos de legales, de la dirección de asuntos legales, a la cual aclaro que ya vamos a llegar al punto, nunca le creemos nada de lo que dice, pero en un momento recomienda, en septiembre del año pasado, que como era una única oferta, si se considerara que era viable, y finalmente en octubre el Departamento Ejecutivo preadjudica mediante un decreto, es decir, la consideró viable, el legales decía, bueno, que se eleve al Consejo de Liberantes para que la vea, hace 6 meses. Y llega una semana antes, en realidad menos, porque apareció el miércoles y no lo vimos, porque el miércoles a la noche de la semana pasada nos enteramos que estaba este proyecto, que se votó ayer. Bueno, esto nos pasó ya en diciembre del 2021 con el famoso caso de SAP Vial y la reconstrucción o el recambio de toda la cañería de agua potable a arroyo dulce. Y esa vez confiamos en lo que nos decían que estaba bien, porque son ellos los que tienen que hacer esa labor y todos saben lo que pasó con la obra, ahí paralizada, a plata de hoy son 40 millones, ya que les preocupa la inflación, esos 20 millones que se le dio a la gente que desapareció, hoy son 40 millones. Y vamos a ver en la rendición de cuentas quienes son los responsables, esperemos que el Tribunal de Cuentas por una vez le haga el cargo que corresponde a los responsables de dar ese dinero a empresas que no cumplían con los requisitos. Entonces, no es la primera vez que estos expedientes aparecen a último momento. Y en este caso, un expediente donde se hablaba de 600 millones de pesos, no son importes menores. Ayer el oficialismo lo que decía, para justificarse, era, bueno, lo enviamos porque no podemos ser irresponsables de no tener el financiamiento y enviarlo al Consejo Deliberante para que lo apruebe, ¿por qué? Porque ellos tenían 270 millones, si recuerdan, del primer convenio con vialidad. Y cuando sacan, y ahora hace 10 días firmaron un segundo convenio por los 545 millones. Entonces dicen, no lo podemos enviar porque no somos irresponsables. Y entonces yo le pregunto al vecino o a todos. Cuando se hizo la licitación, agosto del 2022, se llamó a una licitación. Si se presentaban dos empresas, a una se la tenían que adjudicar si cumplía, y no tenían el financiamiento. ¿Se entiende? Entonces, ellos pueden llamar a una licitación sin tener el financiamiento y que iban a decir, no la adjudicamos por no tener financiamiento, una licitación que ellos mismos habían llamado, pero si se excusan en eso para decir, no, por 6 meses no le dimos a ustedes vista del expediente, sabiendo que había una sola empresa que se presentó y el mismo director de legales dijo, si se preadjudica, se preadjudicó a enviar al Consejo. Lo enviaron 6 meses después. Así que, ¿qué pasó? ¿Tenemos un montón de críticas? Sí. Después tenés que poner un montón de cosas en la balanza y la más importante en este caso, nosotros decidimos que era la importancia de esta obra para Verdier y porque en la situación económica que estamos es importante, si se puede iniciar, ojalá se inicie, muchas veces se ha anunciado y nunca se inició. Bueno, puesto todo esto en la balanza, nos quedan muchas dudas, a nadie acusamos de nada, está claro, a nadie acusamos de nada. Simplemente teníamos un montón de dudas que si nos tomábamos unos días más desde las áreas técnicas, es muy probable que nos pudieran aclarar estas dudas. Pero nos impusieron la votación anoche y hubo que votar aún con todas estas dudas. O sea que estuvieron prácticamente presionados también un poco a votar justamente para no perjudicar a nadie. Ahora, ¿ustedes qué piensan? ¿Que hay un sobreprecio? ¿Que hay argumentos sólidos? Bueno, algo que se olvidó de decir, Rodrigo, es que la empresa sostenía la oferta por 6 meses, ese plazo se venció y le dio una prórroga por 30 días más. Ahora, el 15 de este mes vence. Y entonces entró 10 días antes de que venza, el expediente entró 10 días antes de que venza la prórroga sobre la oferta de la empresa. Viste, estas cosas hechas a lo guapo siempre traen consecuencias negativas. Ya lo vimos con SAP Vial en diciembre del 21, y puede volver a pasar porque están haciendo las cosas sin el análisis que amerita. Otra cosa que también teníamos serias, teníamos nuestros cuestionamientos, nuestras dudas, era sobre la capacidad de la empresa de hacer la obra. Porque es la misma empresa que hizo Ruta 32 y no concluyó en tiempo y forma, tiene varios bacheos en la ciudad, esa misma noche entró otro expediente con oferta única para hacer bacheos de calle a la ciudad, y pueden salir otras obras que están por licitarse que también pueden ofertarlas. O sea, y está agarrando casi todas las licitaciones la misma empresa. Entonces, ¿va a tener capacidad de hacer todo lo que está tomando? Sí, capaz que tiene capacidad de hacerlo, pero de hacerlo bien, por ejemplo. Bueno, es una cuestión que nos tendría que despejar las dudas la empresa y no tuvimos la oportunidad de hacerlo.